En el caso mío, lo estaba viendo en mi casa, era el día previo a que veníamos para acá, para Ushuaia, medio con la idea así de a ver qué era lo que pasaba, a ver qué era lo que nos pasaba con el fin de semana. Pero bueno, sí, en casa, allá en Lanús, allá en el lugar de siempre. Estela Maris, ¿ya desde un primer momento cuando sacaron los pasajes fueron conscientes de que se jugaba el Mundial en esta época? No, ni idea yo de cuándo se jugaba. ¿Y qué gol gritaron más, por ejemplo, el primero o el segundo? Yo creo que grité más el primero de México. ¿El primero de México? ¿Por qué? Porque fue una descompresión, es decir, no dudaba de que Argentina le podía ganar tranquilo a México, igual que a Polonia, pero siempre existe la presión de que estás obligado. Y ahora, Estela, se viene el sábado mañana a Australia, ¿cómo imaginás que nos va a ir? No sé, voy a sufrir todo el partido. ¿Ya definieron dónde van a verlo? No, todavía no. ¿Cómo es eso de, para el hincha argentino y futbolero, como son ustedes, me estuvieron diciendo, ¿cómo es esto de no preparar el momento del partido? Y yo creo que vi varios Mundiales, y para mí me da que mi cábala es no tener cábala. Entonces, al no tener cábala, decimos, bueno, a ver, se juntan en la plaza, hay posibilidades de verlo en un lugar en donde se pueda festejar después, y bueno, aprovechémoslo ahí, más estando tan lejos de nuestro lugar de residencia. En ese sentido, se los tengo que preguntar, imagino que me lo van a decir, ¿un resultado se animan a tirar para mañana? ¿Con 1 a 0 me conformo? Espero que ganen.